novena a santa marta santa marta por su solicitud y actividad en el servicio de jesucristo nuestro señor es invocada como protectora especial de cosas urgentes y difíciles es considerada la patrona de empleada de servicio a más de casa cocineras hoteleros casas de huéspedes administradores de hospitales escultores pintores lavanderas de las hermanas de la caridad de los moribundos marta significa señora jefe de hogar entre las santas mujeres que seguían a jesucristo y hacían manifiesta profesión de ser discípulas suyas mientras estuvo en esta vida mortal marta fue una de las más distinguidas no sólo por su caridad y por la posición de que gozaba entre los judíos sino particularmente por haber abrazado el estado de virginidad en el que perseveró constante toda su vida momentos antes de morir pidió que la sacaran donde pudiera ver el cielo que la tendieran sobre la tierra y pusieran al lado suyo el crucifijo y rezó señor acoge a esta mujer que tuvo la dicha de darte alojamiento en su casa y mientras los concurrentes a pedido suyo leían las enseñanzas de jesús entregó su alma en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén fuiste marta piadosa de jesús muy estimada por sensible por virtuosa por humilde por honrada en tu misma residencia dos veces te visitó demostrando su clemencia tus tristezas consoló habiendo muerto tu hermano lloraba amargamente jesús pidió al soberano e hizo un milagro patente a lázaro resucita a los tres días de enterrado y todo el pueblo quedó eternamente admirado santa marta yo te pido con todo mi corazón si mi súplica has oído remedies ya mi aflicción acto de contrición señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser tú quien eres porque te amo y estimo sobre todas las cosas a mí me pesa señor pésame en el alma de haberte ofendido y no haberte amado propongo señor mi vida obras y trabajos en satisfacción de mis todos mis pecados y así como te lo suplico así confío en tu bondad piedad y misericordia infinitas que me los perdonarás y me darás gracia para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida amén oración para todos los días dios y señor mío que enriqueciste con tantas y con tan abundantes virtudes a la bienaventurada virgen santa marta la que conociendo a tu hijo jesús como el mesías verdadero abrazando gustosamente su doctrina y practicando con fidelidad tus celestiales lecciones llegó en poco tiempo a la santidad más elevada te suplico señor que por los merecimientos del mismo jesús nuestro redentor y por la intercesión de la gloriosa santa nos concedas los auxilios que necesitamos para acertar en agradarte en todas las acciones de esta vida y gozar después eternamente tu presencia en la gloria mereciendo ahora alcanzar la gracia que solicitamos en esta novena amén día cuarto favorecida discípula de jesucristo santa marta virgen gloriosa patrona y protectora nuestra que siguiendo constantemente los pasos de tu divino maestro no lo quisiste perder de vista sobre todo durante el tiempo de su pasión sintiendo y llorando amargamente todos los tormentos y afrentas hasta verlo morir clavado con ignominia en la cruz te suplico o dulce santa que por tu intermedio logremos las gracias celestiales que necesitamos obtener para seguir con confianza los caminos de jesús y para fijar nuestro espíritu en la contemplación de su pasión dolorosa para que de este modo consigamos algún día celebrar los triunfos de su gloria en el cielo también imploro santa mía tu poderosa intercesión para que la majestad divina me conceda el favor que solicito si conviene para el bien de mi alma y si no tú como abogada mía endereza mis peticiones al mayor servicio de dios alcanzándome una meritoria conformidad con su santísima voluntad amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por todos los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén petición final purísima virgen modelo de castidad y paciencia ejemplo vivo de todas las virtudes cristianas testigo presencial de las divinas palabras milagros pasión muerte y resurrección de nuestro redentor jesús humildemente nos acogemos a tu patrocinio y amparo te rogamos encarecidamente con toda la sinceridad del alma con la fe viva y ferviente que nos despierta y fomenta en el corazón la sabia y vivificante doctrina de nuestro salvador los alcances de él la tranquilidad de conciencia ocasionada por el cumplimiento de mis obligaciones morales y religiosas así como la dicha y prosperidad en nuestro hogar intercede casta esposa del señor por la dicha y prosperidad de todos los seres que amamos alcánzanos la paz y concordia que la sociedad reclama para su bienestar y que fieles a los preceptos divinos que por medio de moisés fueron revelados al pueblo escogido para nuestro bien consigamos la gloria eterna reservada a los mansos y humildes de corazón te suplico me ayudes a vencer las dificultades con la fortaleza con que venciste por el poder de la cruz al dragón que tienes rendido a tus pies amén